Los dirigentes Serbia Iris Familia, Norberto Rodríguez y Kenya Vido, son los candidatos oficiales a diputado del Partido Revolucionario Moderno de la Circunscripción Electoral Nº 1 del Exterior, según los datos de la convención que celebró esa entidad el pasado domingo, en la que participaron 23 candidatos de las seccionales de esa organización en los Estados Unidos y Canadá. Las votaciones comenzaron a las 8 de la mañana del domingo y finalizaron a las 5 de la tarde. El primer lugar lo obtuvo Norberto Rodríguez con 876 votos, el segundo lugar Serbia Iris Familia con 813 votos, mientras que el tercer lugar lo consiguió Kenya Abreu con 622 votos. Nos sentimos muy bien, nos sentimos muy agradecidas con el estado de Nueva York, porque aquí en Nueva York fui la candidata más votada y para mí eso tiene una connotación muy grande, porque hemos participado en tres contiendas y las tres contiendas las hemos ganado siempre como la candidata más votada. Nosotros sentamos un precedente histórico a nivel nacional e internacional, porque ha sido una elección realmente, donde ha pasado y cada quien ha tenido la oportunidad de elegir y deselegir. El mejor de la historia que ha tenido el partido aquí y lo más importante es que el PRM es el único partido que en este proceso ha organizado primaria para poner esa decisión en manos de su pueblo, en manos de sus militancias. Yo me siento orgullosa del PRM en los Estados Unidos. Esta circunscripción 1 dio ejemplo de orden, transparencia, de dedicación al trabajo y escogieron los mejores. Los resultados fueron dados a conocer durante un acto en la seccional del Partido Revolucionario Moderno, encabezado por una comisión electoral que viajó desde la República Dominicana para organizar el proceso electoral. Desde Nueva York, Rafael Díaz les informó.